Sí, así es. Como decías vos, a las 5 de la tarde, el jueves, en la Sociedad Argentina de Protección Mutua, ahí en la calle Mitre y San Martín, en la planta alta, vamos a tener una jornada de seguridad que va a estar presidida por el diputado Ramiro Gutiérrez, que hoy es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y por la doctora Florencia Arieto, que bueno, ya conocemos su trayectoria de seguridad y que no reviste ninguna presentación más que la de mencionar su nombre. Sabemos y conocemos su trayectoria, que ha tenido en la parte de seguridad en el club independiente y después su accionar permanente en los temas de seguridad. Así que es una convocatoria abierta a toda la comunidad, hemos también convocado a la Liga de Fútbol de Salto porque también es importante el desarrollo de la seguridad en el sector deportivo, así que se ha comprometido la dirigencia de la Liga de Fútbol de Salto a concurrir, y también las autoridades que hoy representan a la seguridad en Salto, como el comisario Pauline, ha sido invitado al foro de seguridad, hemos invitado también al secretario de seguridad, a la comisaría de la mujer. Bueno, creemos que todo el espectro que hoy está cubriendo la seguridad y velando por la seguridad de Salto, es importante que esté en una nota que va a ser más que de exposición, también de intercambio y de inquietudes, ¿no es cierto? Porque realmente lo más enriquecedor siempre sabemos que es esto, porque hoy lo que tenemos que recoger es la necesidad de la gente y cuál es la falencia y la dolencia que tiene el ciudadano de Salto con respecto a la seguridad. Así que bueno, no lo queremos hacer, simplemente no lo queremos hacer político esto realmente, si bien es cierto que lo hemos promovido a través de nuestro espacio, del espacio de un país, pero creemos que es importantísimo que hoy esté toda la comunidad saltense convocada para el jueves, reitero, a las 17 horas en la sociedad argentina en Mitre y San Martín.